vamos a trabajar fue parte del examen del día del día, del día domingo para la gente que va a medicina, pero que tranquilamente pudo haber venido para la gente que va a otras áreas médicas, o economía o a letras, ¿no? O sea, que con San Marco uno no se puede cambiar pero también la novedad es que, bueno esta vez, pues, San Marco no ha tenido una gran sorpresa, ¿no? Prácticamente casi, casi los mismos temas que vinieron en el examen del que fue anulado, ¿no? Y todo lo que hemos hecho hasta ahora, miren ha preguntado por secuencia vocálica por tilación que es un tema que siempre viene ha habido una pregunta de sílaba, una pregunta de morfología una pregunta de mayúscula, de puntuación ¿no? del tema que vamos a revisar, de predicados ¿sí? Los chicos de nuestra academia que han ingresado, ya sean del avanzado o del repaso, están agradecidos, sobre todo por los quizzes, algunos que ustedes algunos de ustedes que no quieren dar el quiz, no, profe, pareció el quiz vino, profe, chévere profe, ¿eh? A ver que vale la pena dar el quiz, ¿ah? Eso te da más confianza, más seguridad, corriges errores, así que hoy, hoy que vemos la segunda parte de la oración compuesta, no son tres semanas con este tema, vamos, este, a hablar de las, este, oraciones subordinadas, subordinadas sustantivas, ¿ya? Una pregunta, la semana pasada no tomé quiz, creo, ¿no, chicos? Creo que la semana pasada no tomé quiz, ¿verdad? A ver, respóndame, por favor hubo un nuevo quiz, háblis de salvas por favor, chicos, respóndame buenos días, ¿qué tal? ¿no? Ah, sí hubo, acá sí, sí, ¿no? Creo que sí, también del predicado, creo pero el otro el predicado creo que fueron, ¿no? Ya, voy a ver si tengo acá de la oración compuesta de la semana pasada, ¿ya? ¿Ya? Yo, como he cambiado y anulado unos exámenes, quiero ver si esto no lo dice, dame un segundito, por favor, para tomar la semana pasada, pues, mientras más práctique, va a ser mejor para ti, creo que las van, no tomé, chicos, no recuerdo bien eso es lo malo cuando dejo de tomar, me voy a decir, me olvido si no les tomo, no, si uno ya empezó caballero ahora ya, deja mi papá de hoy aquí estamos ahí, dice, mientras más práctique, mejor para ti, mi futuro cachí, no te hagas de rogar no, no hay el tema de la formación, si yo borra el examen, pero lo que pasa es que estoy corrigiendo, corrigiendo este espero que compuisteis esta es para la próxima semana si dice para la próxima semana no me voy a hablar hoy si se ve si por la próxima semana no nos queda otra chicos si borrar el que había tenía uno de compuesto solamente el tema la semana pasada si, si no queda otra ya, si ya la próxima semana tomo compuesto que incluye ya varios temas qué pena tenía muchas ganas de tomar si tomo no si, si tomo no si ya los caballeros chicos ni hablar ni hablar ya, entonces vamos a poder saber no tomar el quiz y más bien el quiz de la próxima semana será del tema de hoy y de la semana pasada ya, dos temas en uno en uno solo muchachos ya, ¿les parece? ok repasemos entonces de forma oral por lo menos ¿no? la semana pasada la semana pasada ¿no? aprendimos o recordamos según sea tu nivel hijito que la oración compuesta es aquella oración que aprenda por lo menos dos verbos en la teoría te dicen dos proposiciones pero para ustedes rápidamente lo reconozcan son dos verbos dos o más este o más verbos y bueno en cada proposición hay por lo menos un verbo hay dos grupos de compuestas recuerden esto dos grandes grupos ¿no? las compuestas coordinadas y las compuestas subordinadas ¿no? las compuestas coordinadas se llaman así por compuestas coordinadas conjuntivas y las compuestas coordinadas yuxtapuestas no a ver cachimbo pregunto ¿qué caracteriza a una compuesta yuxtapuesta? a ver ¿quién lo recuerda? a ver ¿qué caracteriza a una compuesta yuxtapuesta? dime, dime, dime Valentina Valentina que no te voy a reconocer sus proposiciones están separadas por un signo de puntuación claro las proposiciones están separadas o unidas están unidas no separadas están unidas porque por un signo de puntuación que puede ser la coma el punto y coma y los dos puntos ¿no? ahora no te dejes engañar porque recuerden recuerden que no basta con ver la coma o los dos puntos ¿no? hay que ver que realmente haya dos verbos para que sea compuesta ¿por qué? porque el signo de puntuación no la hace compuesta sino que la hace compuesta los verbos cada verbo en una proposición ¿no? y la compuesta coordinada conjuntiva es aquella orden compuesta en donde las dos conjunciones y las dos proposiciones están unidas por una conjunción coordinante ¿se acuerda? que puede ser copulativa disyuntiva adversativa explicativa y lativa o distributiva para este punto es importante que ustedes repasen las convenciones ¿ya? hoy vamos a ver mi queridísimo cachimbo cachimba hoy vamos a revisar lo que vino en el examen vino en octubre ya vino en octubre y vino este último examen para el área de medicina pero como les digo puede venir para cualquier área para medicina para letras ingeniería ¿no? economía etcétera hablamos de la subordinada especialmente la subordinada sustantiva ya a ver déjeme compartir pantalla con usted queridos chicos bellos ahí está vamos a ver ya primero ¿cómo reconozco a una proposición subordinada? apartamos por ahí ¿no? es importante que sepamos cómo ubicar cómo reconocer a una proposición subordinada no me importa la clase que sea una propos subordinada mis queridos chicos bellos y bellas es una propos dependiente o sea donde hay una propos subordinada obligatoriamente tiene que haber una proposición principal eso es obligatorio ¿ya? en una subordinada tiene que haber una principal ¿ya? ahora ¿cómo reconozco una subordinada? ahí viene el truco la propos subordinada en la teoría en la teoría dicen que va a estar encabezada por pronombres relativos albergios relativos ¿no? conjunciones subordinantes y verboides ¿ya? dicho de otra manera dos subordinadas dos subordinadas o las subordinadas en general pueden estar encabezadas por cualquiera por cualquiera de estas de estas palabras ¿no? de estas palabras ¿ya? por cualquiera cachimbo cachimba de estas de estas palabras ¿ya? de estas palabras ¿ya? o sea miren ¿ah? todo esto que no saben la verdad es la propos subordinada encabezada por la palabra ¿qué? ¿no? cuando acá de ver la película mi subordinada encabezada por la palabra ¿cuándo? o sea que a partir de la palabra ¿qué? ¿cuándo? 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 etcétera encabeza la propos subordinada ¿ya? entonces digo la subordinada repito a mis chicos bellos y bellas la subordinada la subordinada pueden estar encabezadas o pueden comenzar por cualquiera de estas palabras ¿no? miren acá por ejemplo mientras se baña supuestamente sale el libro este mi subordinado mientras se baña ¿por quién? por el mío ¿no? también pueden estar encabezadas por verboides por ejemplo viajar por el mundo encabezada por viajar ¿no? todo necesita descansar un poco descansar un poco por descansar ¿bien? ahora o sea acá la parte importante de nuestra clase de hoy y de la próxima semana es que mis queridos chicos tengamos la plena seguridad y su capacidad de poder reconocer a una propos subordinada no importa la clase por ejemplo yo te pregunto mira a ver ella sabe que a ver ahí ella sabe que tú le haces feliz cuál es mi propósito subordinada ya todavía no importa la clase porque acá la parte importante es importar la clase subordinada es saber reconocerla ¿no? hay tres tipos de subordinadas sustantiva adjetiva ayudaría no importa la clase lo que importa hijo es reconocer a la subordinada ¿ya? ayúdenme por favor ustedes en esta oración compuesta ella sabe que tú le haces feliz cuál es la propos subordinada por favor vamos chicos respóndanme es importante que me respondas no 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 yo no no es Renzo Renzo yo no te he pedido la clase por favor te estoy preguntando cuál es la propos subordinada hijito vamos a partir de eso primero vamos por partes vamos por partes quiero saber de toda esa oración que me escriben en el chat cuál es la proposición subordinada no que por qué se puede reemplazar no quiero eso todavía a ver por favor y me reconoce acá te repito la teoría la propos subordinada pueden comenzar por cualquier de estas palabras ojo la palabra que cualquier no es la propos subordinada sino que a partir de estas palabras comienzan la propos subordinada por ejemplo que no sabe la verdad cuando acabe de ver la película mientras se baña viaja por el mundo hacer un poco lo que estoy pidiendo es que de esta oración compuesta me escribas cuál es la propos subordinada para saber si lo están entendiendo es importante eso a ver si estamos entendiendo tanto de avanzar avanzar por avanzar no a ver a ver a ver vamos chicos efectivamente la subordinada es que tú la haces feliz es sinisubordinada que tú la haces feliz porque comienza a partir la palabra que no ahí está es sinisubordinada que tú la haces feliz de acuerdo ahí está a ver a ver a ver una más un ejemplo más ya y se queda porque ahora habrá continuidad a ver a ver cuál es la propuesta subordinada por favor vamos chicos vamos a ver ahí por favor por favor con la propuesta subordinada ahí y tocachín claro porque habrá comida ¿no? claro excelente excelente y lo que nos queda fuera siempre los felicitos chicos muy bien muy bien los que nos queda siempre fuera es la propuesta principal ellos dicen se irá su esposa lee un libro ella solo desea todo necesitan esa es la propuesta principal ¿no? porque donde hay una subordinada obligatoriamente hay una propuesta por ejemplo mira esto una vez viene en San Marcos ¿ya? te lo mando acá Pedro pide que lo dejen en paz ¿pero qué preguntó San Marcos? no preguntó de esta oración escuchen que yo les voy a repetir la pregunta que hizo San Marcos preguntaba de la oración Pedro pide que lo dejen en paz ¿cuál es la proposición principal? a ver a ver a ver ¿cuál es para ustedes ahí la proposición principal? a ver aquí me escribí en el chat ojo escuchen bien la pregunta proposición principal no subordinada ahora si tú sabes reconocer la subordinada ¿sabes cuál es la principal? pues ¿sí o no? ¿sí o no? claro claro Pedro pide excelente 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 claro ese es mi propo principal ¿no es cierto? claro cachimbo cachimba ese es la propo principal excelente ya que lo demás que lo dejen en paz es pues la proposición este subordinada ¿no? subordinada excelente muy bien excelente excelente ahora vamos con lo bueno ¿no? vamos con la primera subordinada que es la subordinada subordinada que nos vino en el examen de ayer perdón el examen de domingo vino también en el examen de octubre ok llaman así a un tipo de proposición subordinada que cumple cumple las funciones de un sustantivo ¿no? ustedes recordarán que un sustantivo puede ser sujeto puede ser objeto directo puede ser objeto indirecto etc entonces una propo subordinada pues es aquella proposición ¿no? que puede cumplir pues de repente la función de sujeto de objeto directo etc ahora ¿cómo la reconocemos? imagínense es importantísima esa parte ¿cómo reconocer profesor Miguel a una a una este proposición subordinada subordinada este subordinada sustantivo bueno lo primero que tienes que hacer hijo bello o ella ya lo primero que tienes que hacer ya eh es poder ubicar a la propos subordinada ¿no? ya es primero ubicar a la propos a la propos subordinada lo primero que tienes que hacer no importa la clase hijo bello ¿ya? no importa la clase ¿ya? lo primero que tienes que hacer es ubicar 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 la propos subordinada ¿no? por ejemplo acá ¿no? eh será pues que dices la verdad ¿no? una vez que lo he ubicado ¿ya? hay que intentar reemplazarla por uno de estos pronombres ¿para qué voy a reemplazar profesor Miguel? para comprobar que se trata de una propos subordinada o sea voy a repetir el método ¿ya? repito el método primero ubico mi subordinada ¿ya? luego una vez que he ubicado mi subordinada ¿ok? lo que intento es reemplazarla reemplazarla por uno de esos pronombres ¿no? eso él ella ¿para qué profesor Miguel? para comprobar hijo bello que tienes acá una una subordinada una subordinada sustantiva ¿no? por ejemplo en este caso puedo ubicarlo por la palabra eso ¿no? yo creo eso subordinada el que tiene un perro amarillo y como sé que es sustantiva porque puedo llamar por él ¿no? él él era mi amigo ahí está se dan cuenta repito primero ¿qué hago? ubico mi subordinada por ejemplo acá viajar por todo el país ¿no? como sé que es subordinada sustantiva en este caso lo puedo cambiar por eso a ellos les encanta eso ¿no? acá por ejemplo en el siguiente ejemplo viví de esa manera ya acá todo esto es mi subordinada pero ¿cómo sé que es sustantiva profesor ¿no? eso o esa ¿no? esa era su característica esa ¿ven? lo puedo reemplazar ¿ven? ¿no? ¿te molestó salir tantar? este es mi subordinada ya pero ¿cómo sé que es sustantiva profesor? te molestó eso o sea salir tantar ¿ven chicos lindos? ahí ¿qué tal? ¿todo bien? hasta acá ahí hasta aquí por favor me dejó entender habla hasta aquí todo bien hasta aquí me dejó entender chicos hasta aquí todo bien por favor respondanme chicos ¿vale? muchachos bellos rico bello bella y ahora veamos si estamos entiendo ¿ya? vamos a vamos a practicar un poco ¿ya? a ver ya a ver en la vamos a por acá vamos a practicar un poquito esto de reconocimiento ¿ya? quien te besó quien te besó agoniza ya a ver ahí te pregunto en quien te besó agoniza ¿hay propós subordinada sustantiva sí o no? quien te besó agoniza repito la pregunta ¿hay propós subordinada sustantiva sí o no? a ver ¿y cuál es cuál es a ver a ver a ver a ver hay propós subordinada sustantiva sí o no a ver vamos a repetir el método ubicamos la subordinada y luego intentamos reemplazar ubicamos la subordinada y luego intentamos reemplazar vamos inténtenlo 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 vamos tienen que haber una respuesta ¿ya? no yo quiero la propós subordinada quiero la propós subordinada o sea que me escriban en el chat cuál es la propós subordinada sustantiva ay 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 él agoniza claro quien te besó ah te entendí disculpa claro quien te besó ajá quien te besó claro jajajaja quien te besó por supuesto claro él agoniza claro no a ver claro excelente muy bien muy bien muy bien muy pero muy bien ¿no? a ver por ejemplo a ver a ver a ver perdón por la por acá a ver a ver no dicen que no habrá clases clases hoy a ver cuál es la subordinada sustantiva a ver chicos bellos y bellos a ver a ver a ver a ver por favor cachimbo cachimba a ver 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 clase hoy, no dicen eso, ¿no es cierto? Claro, no dicen eso, perfecto, excelente, ya. Ahora, lo que nos vino el día domingo, ya, es por el reconocimiento de las funciones, o sea, que seamos capaces de reconocer las funciones en una subordinada sustantiva. Entonces, ¿qué le llaman así? La llaman así, ¿cierto? La llaman así, porque cumple la función en un sentido, o sea, que puede ser sujeto, objeto directo, etcétera, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, hay que ubicar las funciones, no las funciones que tenemos, este, que estamos, este, que estamos dando. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos primero por parte. ¿Alguien recuerda cómo encontré el sujeto en una oración? Partamos de ahí. ¿Alguien se acuerda de cómo encontré el sujeto en una oración? ¿Le preguntas al verbo? Claro, hay que preguntar al verbo, pero hay que saber preguntar, ah, o sea, acaso, cuidado con esto, ya. Primero se pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es? Y si la, 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 no hay respuesta a la pregunta ¿Quién es? ¿No? Eh, finalmente terminamos preguntando ¿Qué? ¿No? Preguntamos ¿Qué? ¿No? Pues la primera pregunta que hacemos siempre es ¿Quién es? ¿No? ¿Sí o no? Y si la pregunta ¿Quién es? ¿No te sirve? Pues vamos a la pregunta, a la pregunta, este, a la pregunta. Ya. Entonces, acá, acá, miren, vamos a ver la función. Aquí es la parte siempre más complicadita. Y aviso viendo el día, el día, este, sábado, domingo, perdón. A ver. Aquí está. La de sujeto. Ok. Bien. Lo que hago es buscar y preguntar, supongamos que nos preguntan en el examen de millón. La pregunta es, ¿no? Bla, 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 bla. Y al final, este, que piden, ¿no? Que piden que reconozcas la alternativa, donde la propia subordenada subordinada subjetiva, cubre con el sujeto. Ojo, lo que viene en el examen, ¿no? Que vino para mencionar su ordenada, no? O sea, con su función. Ok. Ojo, sujeto. Siempre, miren, que todas las fuentes de la razón, podemos reconozcar la descripción y el objeto directo. Por eso es muy importante a esta altura de esta acción, que tenga claro, pero bien claro, bien claro, cómo ubicar el sujeto y cómo ubicar el objeto directo, ¿ya? Tienes que cuidar tu vacante, defender tu vacante. Fíjate tu vacante, ¿ya? Así como no supiste defender tu relación anterior, por favor, ¿ya? Yo te pido que casi seas consciente y sepas cómo ubicar el sujeto, cómo ubicar el objeto directo, ¿no? El sujeto lo ubico preguntando quién, quién es o qué, ¿no? Obviamente el verbo de la oración tiene que ser un verbo personal, porque como recordarán los verbos impersonales que haré el sujeto. Hace un par de ejemplos, ya, miren. A ver, mira. A ver, pregunto quién, quién se cuenta, no hay respuesta, que se cuenta que apareció al amanecer, ¿bien? Este es mi sujeto, que a su vez es subordinada, sustantiva, ¿no? Se cuenta eso, ¿no? ¿Quién se dice? No hay respuesta. ¿Qué se dice? Sí, que lo recibieron con cortesía. Se dice eso, sujeto. ¿Quién se rumorea? ¿Qué se rumorea? Que en México sujeto, ¿bien? O sea, ¿quién me agrada? No hay respuesta. ¿Qué me agrada? Como lo cuenta, subordinada y sujeto, ¿no? Un sustantivo, porque ustedes se dan cuenta que se puede reemplazar, no se cuenta eso, se rumorea eso, se dice eso, me agrada eso. ¿Quién les molesta? No hay respuesta. ¿Qué les molesta? Que se sepan, ¿no? No les molesta eso, ¿no? ¿Quién nos parece? ¿No? ¿Qué nos parece? Que yo verá. ¿Bien? ¿Quién es agradable? No hay respuesta. ¿Qué es agradable? Que se acuerde de nosotros. No, ¿quién haya ganado? ¿Quién es formidable? No hay respuesta. ¿Qué es formidable? Que haya ganado la carrera. ¿Ven? A ver, yo te voy a preguntar acá. Mira, 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 a ver. Recuerden siempre, primero preguntan ¿Quién? ¿Quién? A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, mis chicos bellos y bellos. En esta oración, ¿ya? Dame el sujeto de esta oración, ¿no? A ver, ahí es quien te llamó, vendrá hoy. Dame el sujeto de esa oración. Mi verbo principal y importante es vendrá. A ver. ¿Cuál es mi sujeto de esa oración? A ver. A ver. No, 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 no. Mal, no, Valentina. De la oración, ¿qué entiendo yo? O de ella. ¿Cuál es mi sujeto ahí? ¿Cuál es mi sujeto en esa oración? Eso, creo que quiero que me respondan, ¿eh? Claro, preguntamos, ¿no? ¿Quién vendrá hoy? ¿Quién te llamó? Claro. ¿Quién vendrá hoy? ¿Quién te llamó? ¿No? No, sustantiva, sí, él vendrá hoy, ¿no? Él vendrá hoy, no, ahí está. Él vendrá hoy, ¿verdad? Él vendrá hoy, ¿ven? Se le, este, eh, se le puede reconocer, ¿no? Con la, con la, con la, reemplazada con la palabra él, ¿no? Él vendrá hoy, él vendrá hoy, claro, él vendrá hoy. ¿Sí? Excelente, muy bien. La segunda función es la de objeto directo, a ver. La segunda, y vamos a comenzar con las dos más importantes, ¿ya? A ver, ¿cómo reconozco el objeto directo, eh? ¿Quién se acuerda de esto? ¿Cómo ubicar el objeto directo? Ya, repito la pregunta. La pregunta es al verbo, ¿qué o a quién? Ya, y luego, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos por los ololas. Claro, excelente, chicos, a ver. Para encontrar el objeto directo de mis futuros cachinos, los amantinos, yo tengo dos pasos. Un mito con dos pasos, ¿verdad? Ahora, el primer paso es preguntarle qué o a quién al verbo. Esta parte de la pregunta, recuerden que te acerca, te acerca, te aproxima, ¿no? A lo que podría ser el objeto directo, no a lo que es. Sino a lo que podría ser. Para esto, para esto, inmediatamente, más rápido que apurado, la respuesta hay que reemplazarla por Lalo o Lola. Repito, la respuesta debes reemplazarla por Lalo o Lola. No basta con preguntar, hay que reemplazar. Es importante que cuando tú creas que una palabra, frase, y ahora una subordinada sustantiva sea objeto directo, no te quedes con la respuesta y cobello o bella. Bien, reemplázalo por Lalo o Lola. Entonces, mira por acá, ¿no? A ver, por ejemplo, por acá, por acá, por acá, ya, mira, acá, caramba. ¿Qué se preguntaba cuando lo ayudaría? Se lo preguntaba. Bien, ¿no? Ahí está. ¿Qué pensaba si era capaz de hacerlo, no? Lo pensaba, ¿no? ¿Qué me contó que saldría hasta las seis? Me lo contó. ¿Qué nos dijo que estudió en Madrid? No, no solo lo dijo. Ahí está, ven, ahí está. Pero como ves, chiquito lindo, para esto, mi futuro cachismo, es importantísimo los métodos. A ver, a ver, vamos a repasar, ¿ya? La subordinada sustantiva es un tipo de subordinada que tú reconoces, que, perdón, que se le llama así, porque cumple funciones de un sustantivo, ¿no? Para comprobar que estás frente a una subordinada sustantiva, hay que primero, uno, ubicar la subordinada y luego intentar reemplazarla por un pronombre, ¿no? Y eso es, eso, él y ella y ellos, para corroborar que se trata de una subordinada sustantiva, ¿no? Luego, en el caso de las funciones, ¿no? Ya te vengo advirtiendo que es importante que repases los métodos para encontrar sujetos, objeto y objeto. Hay que hacerlo, chicos, porque es una pregunta que la mayoría de postulantes no responde, ¿no? Porque implica, pues, una serie de procesos. Tú haz, hijo, tú sé, el veintiúnico que lo haga para que te ganes una vacante. No desperdices temas, no desperdices temas, porque pregunta que tú dejas de marcar, habrá otro cachimbo, otro postulante que marque, ¿no? Que la responde y la responda bien y de repente no lo quiere a Dios, que por esa pregunta te quedes fuera del examen. No queremos eso, lo queremos hacer en la universidad. Entonces preguntamos y reemplazamos en el caso del objeto directo, ¿no? A ver. ¿Ven? 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 En esta oración, ¿ya? Voy a hacer un par de preguntas, primero, ¿ya? Varias preguntas, mejor dicho. Quienes te acusan no saben que eres inocente. Primera pregunta, ¿cuántas subordinadas? A ver, no, no, eso es lo que le quiero decir. Allá, quiero ver si hay dos subordinadas sustantivas en esa oración. Quiero saber si hay dos subordinadas sustantivas. Repito la pregunta. Quiero saber si ambas son subordinadas sustantivas. Las dos. Las dos. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Perfecto. Las dos son subordinadas sustantivas. Vamos a ver. No. Quienes te acusan no saben que eres inocente. La primera es quienes te acusan. No. Las principales no saben. Las principales no saben. La primera es quienes te acusan. No. Y la segunda es que eres inocente. Ahora, la O sustantiva, sí, ellos no saben eso. Ahí está. Miren, ah. Ellos, 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 no, ellos no saben eso. Ahí está, ¿no? Ellos no saben eso. Repito, ellos no saben eso. Perfecto. Ajá. Sí, la otra clase tiene su nivel. Por eso viene en el examen, pues. No, ellos no saben eso. Ahora, dame la función de cada uno. Si los son sujetos, objeto directo. A ver, dame la función de cada uno. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, la primera. Quienes te acusan. ¿Es sujeto o no es sujeto? No. Si es sujeto. O es objeto directo. Es lo que quiero yo. Eso es lo que quiero saber. Si la primera es o no es sujeto. Claro, ¿no? ¿Quiénes te acusan? Claro, ¿no? Claro. La primera es sujeto, ¿no? Claro, ¿no? ¿Y no saben qué? Quienes te acusan. Claro, ¿ah? Ya, Valentina. No te entiendo, Valentina. No entiendo tu comentario. A ver, no, no entiendo. Voy a tratar de entender. Evidentemente, estamos en el tema de las subordinadas sustantivas, ¿no? Y en quienes te acusan no saben que eres inocente, ¿entiendes? Las dos son subordinadas sustantivas, lo acabamos de demostrar. Ellos no saben eso. Y eso ya está corroborado. Ahora, lo que quiero saber son las funciones. Y la primera es la del sujeto, ¿no? No, ¿quiénes no creen eso? ¿Quiénes te acusan? Ahora. Los que no saben eso, ¿quiénes te acusan? Que es sujeto. Ahora, la segunda parte. ¿Eres inocente? ¿Es objeto directo sí o no? ¿Eres inocente? ¿Es objeto directo sí o no? A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, claro que sí, claro que sí. Claro, perfecto, ajá, excelente, claro. Ellos no lo saben, excelente. Excelente, ¿no? Ya repito la respuesta, ellos. Claro, ellos no lo, no lo saben, claro. Hasta aquí, chicos, bien, hasta acá, por favor. Hasta aquí, todo bien. Bien. Chicos. Sí, perfecto, sigamos avanzando. Poquito a poquito, poquito a poquito. Pasito a paso. Pasito a paso. Acá vamos a ver acá, ¿no? Acá vamos a ver acá. Otra fusión es menos importante, pero bueno, que digamos que hasta ahora la universidad no ha preguntado. Veámoslo así, ¿no? O sea, son fusión que toda la universidad no, este, no nos ha, este, no se ha preguntado, ¿no? Pero que podría ser o sí, pues podría serlo, ¿no? Era el objeto indirecto, ¿no? El objeto indirecto, ¿no? Recuerden que el objeto indirecto es el complemento que se perjudica, ¿no? O sea, beneficia con la acción del verbo, ¿no? Lo hallo preguntando a quién y reemplazando la respuesta por leerles. ¿Qué ocurre acá? Pues ocurre que en este caso la subordinada sustantiva, mi querido Salón, va a ser un objeto indirecto, ¿no? A quien dio el premio, a quien mejor reemplazo, reemplazo, le dio él, le dio el premio, ¿no? Para quienes le reunieron medicina, medicina, perdón, para quienes las revisaran, ¿no? Le reunieron medicina. Acá igual hay que revisar el método para encontrar el objeto indirecto, ¿no? Y la única diferencia es que en este caso, en este caso particular, el objeto indirecto va a ser una subordinada sustantiva, nada más, ¿no? La única diferencia entre los chicos, ¿ya? O de repente, de repente, complemento agente, que también lo hemos visto, ¿no? Que responde a la pregunta, ¿por quién, no? Solo que en este caso la única diferencia no es que este complemento agente va a ser una subordinada, subordinada sustantiva. Nada, esa es la única, la única, este, la única diferencia, nada más, ¿no? La única diferencia, ¿no? Por quienes fueron animados, por quienes los admiraban. Fueron animados por ellos, acá están, subordinadas sustantiva, por ellos, ¿no? La de complemento atributo, ¿no? La de complemento atributo, recuerden que el atributo es el complemento que aparece, que aparece con los verbos copulativos, pregunto. ¿Quién recuerda cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar y parecer, profe. Ah, sí, bien, doctor, hacer, estar y parecer, ¿no? Y se caracteriza porque están obligados para ser plenamente atributos, ¿no? Llevar este, este, perdón, para ser copulativos, ¿no? Llevar este complemento, llevar este complemento, ¿no? Llamado, 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 llamado atributo. Sí o sí, ¿no? Este complemento llamado, llamado, llamado atributo, ¿no? Cierto, perfecto, bien, entonces recuerden, ser, estar, parecer, para que sea considerado, ¿no? Como un verbo copulativo plenamente, deben llevar este complemento llamado, llamado atributo, ¿no? O sea, la única diferencia, recuerden que el atributo va a ser una, va a ser una subordinada, una subordinada sustantiva. Nada más, esa es la única diferencia, ¿no? Que va a ser una subordinada sustantiva, ¿no? Por ejemplo, acá, los que me llamaron, el verbo copulativo son, ¿no? O que ni me llamaron ayer, verbo copulativo, fueron, ¿no? Ahí está, ¿ya? Las siguientes funciones, ¿sabes? Menos, eh, conocidas, vamos a, vamos a aprenderlas, ¿ya? Yo sé que tú puedes, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, la de complemento verbal, ¿ya? ¿Cómo reconozco una subordinada sustantiva sustantiva? En función de complemento verbal. Préstame acá mucha, pero mucha atención, ¿ah? No sufra, no sufra, no sufra. Fácil, ¿ah? Ya, pero préstame solamente mucha, este, mucha, mucha, este, atención. Ya, mucha atención, ¿ya? Primero ubica la subordinada. Eso es básico. Es recontra, recontra, básico, ¿no? Primero ubicar la subordinada, ¿ya? Una vez, hijo bello, bella, que has ubicado la subordinada. Acá, por ejemplo, complemento verbal, ¿ya? Mi subordinada. ¿Cómo encuentro esta función? Nos alegramos de que haya llegado bien. Este es mi subordinada. Mira, mira a la izquierda, a la izquierda, tiene que haber una prepo. La prepo, ya, mala subordinada sustantiva, forman complemento de algo. Ya, forman complemento de algo, ¿ok? Vuelvo a mirar a la izquierda y ahora me encuentro con un verbo, alegrado. Entonces, si yo a la izquierda de todo lo que haya o primero encuentro un verbo, es complemento verbal o complemento de verbo. Voy a repetir. ¿Qué hago primero? Uno, hallo mi subordinada. Dos, miro a la izquierda y encuentro mi prepo. Tres, miro a otra vez a la izquierda y si me encuentro con un verbo, ya, me encuentro con un verbo, complemento verbal. Otro ejemplo, mira, cuento con que me ayudes, subordinada, a ver, que me ayudes, ¿no? Ahí está, que me ayudes. Ahí está. Ya, miro a la izquierda, me encuentro la prepo, con, la prepo, con, más la subordinada, forman complemento de algo. ¿No es cierto? Ahí está. Vuelvo a mirar a la izquierda y ahora me encuentro con un verbo, alegrado, papaya cachimbo, complemento, complemento verbal. ¿Ve? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasó, Bri? Dime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijita? A ver, tú me dices, profe, me dices, ¿qué pasó? Bueno, sigo avanzando, ¿ya? Complemento el nombre que es el sustantivo. Hago la misma figura que en el complemento verbal. Primero hay una subordinada sustantiva, luego miro, miro, este, miro a la izquierda, ¿qué? A la izquierda debo encontrarme con un, este, con una preposición, ¿ya? Y vuelvo a mirar a la izquierda y si a la izquierda me encuentro con un sustantivo, ya me encuentro con un sustantivo, tengo el complemento de nombre. Mira, mira, me voy a hacer, ¿ah? Dice acá, soy el entrenador de los que juegan fútbol, subordinada, los que juegan fútbol, ¿no? Soy el entrenador de ellos, también subordinada, soy el entrenador de ellos. Miro a la izquierda, siempre a la izquierda, tengo la prepo. Prepo más subordinada, complemento de un nombre, de algo. Miro a la izquierda y me encuentro con el sustantivo de entrenador. Ah, ahí está. Complemento de nombre, sustantivo que es lo mismo, ¿no? Todos a la izquierda. Ya, mira, tuve el presentimiento de que le seguían, ya, o de lo que lo seguían. Subordinada, que lo seguían. Tuve el presentimiento de eso. Miro a la izquierda, miro a la izquierda y aquí está, y aquí está mi preposición. Ya, la prepo, la prepo más la subordinada, sustantiva, forma complemento de algo. Para saber qué es ese algo, vuelvo a mirar a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, me encuentro con el sustantivo presentivo. Ah, ya, complemento de nombre. Complemento de adjetivo, hago la misma figura. Ya, solo que en este caso, a la izquierda, a la izquierda, es lo que va a aparecer. Muy bien, a la izquierda, lo que va a aparecer es un sustantivo. O, no, en este caso es un adjetivo. Repito, lo que aparezca a la izquierda, ya, lo que aparezca a la izquierda, ya, va a ser, repito, va a ser, en este caso, un adjetivo. No, mira acá. Estamos encantados de que logres tus objetivos. Estamos encantados de eso, sustantiva. Miro a la izquierda, acá está la prepo. La prepoma, la subordinada, forman complemento de algo. Ese algo será lo que aparezca a la izquierda. Y a la izquierda aparece el adjetivo, el adjetivo encantados. Ahí está, ¿ven? Complemento de adjetivo. Otras acá. Me siento satisfecho con que vengan. Me siento satisfecho con eso. Eso. ¿Está? Miro a la izquierda. Ahí está la preposición. Prepo más subordinada, complemento de algo. Y ahí está el adjetivo satisfecho. En los tres complementos, que hasta ahora la universidad no ha preguntado, hagan lo mismo. Encuentren primero la subordinada sustantiva. Miren a la izquierda. Miren a la izquierda. A la izquierda sí o sí tiene que haber una preposición. Eso justamente es lo que las caracteriza. Que están encabezadas por una prepa, por otro complemento. Y luego, miren, vuelvan a mirar a la izquierda. Si me encuentro con un verbo, complemento verbal. Si me encuentro con un sustantivo, complemento un sustantivo o nombre, que es lo mismo. Complemento adjetivo. Si me encuentro con un adjetivo en la izquierda, como encantado o satisfecho, complemento el adjetivo. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. No entiendo. A ver, a ver. Brie. Todas son subordinadas. A ver, a ver. Creo que no. Voy a repetir todo del principio, creo. ¿Verdad? No, en el último ejemplo de Chuck, hija, este... Quienes te acusan, quienes te acusan y quieren, son subordinadas sustantivas. Por eso le pregunté primero. Las dos son sustantivas y mucho me recuerdo que sí, ¿no? Quienes te acusan, primera subordinada, segunda subordinada, que eres inocente, ¿no? Y las dos son sustantivas porque puedo reemplazar, en este caso, la primera por ellos y la segunda por eso, ¿no? Ellos no saben eso. Ahora, la idea principal es no saben. Esa es la idea principal, ¿ya? O sea, las dos son sustantivas, pues. Y las principales no saben. Esa es la idea principal. Las propias principales no saben, ¿ya? Hasta aquí todavía, ¿no? Ahora sí, Brigitte. Brigitte. O Brigitte. Brigitte responde rápido para pasar a la práctica. Ya, vamos con la práctica en dos. Hay que practicar esto. Primera pregunta, a ver. Vamos con la primera pregunta. Vamos con la primera pregunta. Vamos con la primera pregunta, por favor, a ver. A ver, uno, uno. No. A ver, uno, chicos. A ver, uno, 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 uno. ¿Qué? No se distraigan. No se distraigan, por favor, ¿ya? El chat es para preguntar, no para otras distracciones. No los comienzo a eliminar, ¿ah? Les pido que los saquen de la sala. Así, no se distraigan, ya saben. No se distraigan, por favor. ¿Sí? A ver, vamos a ver. La primera, sí, no, dieron, dieron y existía. La segunda, no, porque es un solo verbo. Tienen que estar en un solo verbo. Es una oración simple, ¿no? Volverá a recibir tampoco en solo verbo. Pero las cuatro, sí, ¿no? Acá está, ¿no? Desean y recibir más horas. Lo que pasa es que desean recibir una forma perifis y verbales. Por eso, tienen que repasar las perifis y verbales. Ya, uno y cuatro, clave C. Uno, letra C. Ya, tienen que revisar la teoría, por favor, ¿ya? A la pregunta dos, a ver. Gracias. Gracias. A ver, chicos, a ver. Gracias. A ver, chicos, ¿dó? 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 Gracias. A ver, dos veces, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ir por acá, a ver, a ver. A ver, vamos a ver, ¿ya? Verdadero, son el qué y el sí, el qué y el sí, verdadero. La segunda también verdadera, pues el A o la B. La tercera falsa. La cuarta falsa. Avion, ¿ya? Dos avión. Dos avión, uy, nada, que repasada. Dos avión, tres avión. Tres, queridos chicos, a ver, tres, dos, tres. Tres, por favor. Tres, 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 t Gracias. 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 ¿No? Por ejemplo, en la alternativa A, el sujeto es toda la botella de chicha. Es de mi sujeto. No, acá hay una subordinada que es que habían preparado, pero no es sustantiva. Porque no se puede reemplazar por ningún pronombre. Es subordinada, pero no es subjetiva. O perdón, no es sustantiva, pero no se puede reemplazar. ¿Ya? A ver. Alternativa A. Vamos a ver. Enfureció. ¿Quién les enfureció? No hay respuesta. ¿Qué les enfureció? Que el presidente cierre el congreso. Este es mi sujeto. Y acá tengo una sustantiva en función de sujeto. La respuesta era avión. Avión, avión. Y así que, bueno, puede ser la primera vez, por eso hay que ponerle más ganas entonces. ¿Ya? Tres, ¿te piden objeto directo? Ok. Primero corroboren que el objeto directo sea una subordinada sustantiva, por favor. ¿Ya? Corroboren eso. Corroboren eso. Corroboren eso. Gracias. 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 Pero recuerden, ¿ya? O sea, que toda, toda la, toda la, toda la, toda la respuesta a la pregunta aquí o aquí sea subordinada, este, sea subordinada, este, de acuerdo. Ya no marquen por este, marcar, ya. Vamos a ver, cachimbos. En la A por ejemplo, en la 1, por ejemplo, que encontraron los documentos, pero te das cuenta que todo esto no es subordinado, solamente una parte, tiene que ser todito. Chau, la 1. En la 2, ¿qué es lo que no saben? Ah, mira, si el sábado habrá clases, todo esto es sustantiva, ¿no? Ajá, aún no saben eso, aún no lo saben. 2. ¿Qué le preguntaron? ¿Cómo había resuelto el examen? Se lo preguntaron. Ah, 2 y 3. ¿Qué es lo que trajeron? Toda clase, pero toda clase de artefactos extraños, es objeto directo, pero no es subordinado, sustantivo. O sea, siempre deben corroborar eso, ¿no? Que se trate, que se trate, chicos, de una, de una subordinada, subordinada, eh, sustantiva. Es importante que vean eso, ¿ya? Usted dirá, 2 y 3, ¿no? Besito. ¿Qué más queremos ustedes saber? ¿Alguien, alguien, alguien, alguien asustó? Ah, ahí está, ahí está, bien. 5. A ver. Ah, ya, complemento de verbo. Es esto, chicos, lindo. Voy a retroceder, ya, para que vean la teoría. Esto y joven. Esto. Esto, ¿no? Oigo primero mi subordinada sustantiva. Miro a la izquierda, que tiene que haber una prepo. La prepo más la subordinada forma complemento. Y a la izquierda, todo esto tiene que haber estado en el verbo. A ver. A ver cómo te va ahí. Yo sé qué puede, esa. Yo sé qué puede. Yo sé qué puede, esa. Yo sé qué puede, mi querido amigo y dominicano. ¿Entiendes? Vamos, Valentina. Entonces, pues, acá. Yo sé qué puede, chicos. Vamos. 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 Ah, chicos, ustedes pueden verlo. A ver, chicos, vamos, ustedes pueden ver. Gracias. A ver, vamos a ir con las cinco, a ver, las cinco, las cinco. A ver, ahí está, ahí está, ahí está respondiendo. A ver, claro, porque si está mal, es porque te equivocas, hijo, ¿no? Puedes equivocar, hijo, no hay problema, la cuestión es intentar hacerlo. Es tocarse, ay, no, no puedo, no lo hago, no hay que intentar, hijo. A ver, pero consiguen, ay, caramba, ahí empate, dicen la tela. Vamos a ver, ya, vamos a ver. A ver, ¿qué hago primero? Ubico mi subordinada, ¿no? Lo que hago primero siempre es ubicar, ubicar la subordinada, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, todos confían que la selección gana el partido, todos confían en eso. A la prepo, prepo subordinada, y está mi verbo, a la izquierda, uno. Siempre se van a gloria de ser el mejor de la clase de natación. Se van a gloria de subordinada sustantiva, a la izquierda está la prepo, a la izquierda el verbo se van a gloria, o van a gloriarse. Dos, uno, dos, pues es la A. Yo tengo uno, dos en la A, en la C y en la D. ¿Te acordaste de que esta semana exponemos todos? ¿Te acordaste de eso? Substantiva, prepo, verbo. Uno, dos, tres. Ya salió, pues. Porque el que tiene uno, dos, tres seguía la letra D, pues. Pero corrobó la cuatro. Salud a su amigo. Se olvidó de eso. Prepo, verbo. Ahí está, chicos, bien, ¿ah? ¿Qué pueden? ¿Ya ven qué pueden? A ver, seis, a ver. Vamos con la seis. ¿Ya ven qué pueden? Vamos, muchachos. Vamos con la seis. Cachismo, cachismo. A ver, seis, 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 seis. A ver. A ver. A ver, seis, 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 seis. A ver. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Gracias. 6 besos, 6 besos, vamos a ver. No, es que dedo. Mi subordinación es esta, ¿no? No está seguro de eso. Subordinada. La prepo, complemento de algo. Miro a la izquierda de todo esto. ¿No? Y acá tengo mi adjetivo. Mi adjetivo. La respuesta es dedo. 6 deditos, ya no se preocupen. 7 dedos. 7 dedos. 7 dedos. 8 dedos. 7 dedos. 7 dedos. 8 dedos. 9 dedos. Gracias. A ver, a ver, chicos, a ver. Nada de estar triste, vamos. Praticando para que se pase la tristeza. No hay lugar para la tristeza, hay que seguir criticando. A ver, chicos, a ver, vamos a ver. A ver, chicos, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿ya? A ver, ¿salió con quién? Con él, pues, ¿no? Ah, esta circunstancial de compañía, siete y casa. Está con él, pues, a ver, ocho, a ver. Y a la ocho es un poquito más fácil porque tiene que ver con las dos funciones más importantes. Siete y casa, a la ocho, a ver. A ver, ocho, ocho, me entendemos que uno ocho. No es circunstancial. Cuando diga compañía. Y el cual es de compañía es. El complemento de tu deber es una circunstancial de compañía. ocho, 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 a ver. A ver, a ver. Claro, pues, responde la pregunta con quién es circunstancial, pues. Los que te estafaron, ellos, sujeto. ¿Quiénes creen? Los que te estafaron. ¿Qué creen? Que no lo dijeron, ¿no? Lo creen. Sujeto, objeto, directo, casi. Ocho casita. Ahí está. Nueve, chicos, nueve, 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 por favor. Nueve, 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 nueve. Nueve, ya. Ya. Nueve, 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 por favor, a ver. Nueve, 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 por favor. Nueve, 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 por favor. por favor, a ver... Vamos a revisarla, a ver. Vamos a revisarlo. Aquí sí es complemento de verbo, aquí sí, mira, subordinada, encontrar entradas para el concierto, la prepo, y acá está, perdón, complemento sustantivo, esperanza, sustantivo, disculpa, complemento de nombre, sustantivo, nueve casitas, coincidimos, ¿alguien coincidió? Bueno, nadie, no importa, es que no, para que sea de verbo, a la izquierda tiene que haber un verbo, y esperanza no es un verbo, no es un sustantivo, ¿ya? Es un sustantivo, ¿de acuerdo? Ya, no se preocupe, es práctico, al comienzo nos puede ir mal, pero luego vamos mejorando, ¿no? ¿Recuerda cómo le fue a Argentina en su primer partido? Prendió el contra de la Saudita, y ahora están pasando, prácticamente, peleando el pase a la final, ¿eh? Ah, si está comiendo, no puede ir mal, pero no, porque me va a lograr, me va a ir bien, me va a ir mal, ¿cierto? No, pues caché, tampoco es tan negativo, así, juega, no, vamos, después, a ti es, a ver. Vamos a examinar, vamos. Nada es perfecto, si no, probó a usted la tu ex. ¿Qué es lo que pasa? A ver, dice, a ver. ¿Qué es lo que pasa? Diez, a ver. Vamos, no te rindas, no te rindas. Intenta con las diez, hijo, vamos. Vamos, chicos, David, vamos. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, a ver. A ver, a ver, a ver. Partícula interrogativa. O sea, qué, cuál, quién, dónde, cómo. ¿No? Ajá, claro, eso es interlaqué, cuál, quién, cómo, cuánto, cuánto, dónde. Claro, calcita, y cuál es el de acá, el cómo, ¿no? Cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Y está en función de objeto directo, porque mira, la policía lo explica. Ahí está bien. Vamos, que tú puedes, hijo, a ver, la once, a ver. Once, a ver, la once. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver A ver, yo estoy peor hijo, vamos. Uy, no me ha acabado la clase. Gente, estoy quitando las claves, ¿ya? En la once, uno, dos, tres, once beso, once beso, doce, doce dedo, doce dedo, ya, trece casa, trece casa, trece casa, trece casa, ya. A catorce casa, trece casa, trece casa, quince avión, ya, quince avión, vaya poniendo su clave, ya, quince avión. Dieciséis, objeto, objeto directo, un complemento de verbo. Diecisiete, pasa, pasa, dieciocho, dedo, 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 diecinueve, uno de, uno de, dos a, uno de. Dos B, dos B, uno de, dos B, avión. Ah, no, 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 a cuanta, tres. Tres, 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 a ver, a ver. Tres, ah, ya, está bien, uno de, dos B, avión, está bien. Ahí, la veinte, a ver. Uno, solo uno, veinte dedos. Listo, mis chicos lindos, ahí, también, veinte deditos. Ya, bien, nos vemos la próxima semana, por favor, repasen. Para lo que es su primer tema, la primera vez que ven en este tema, en el caso de nuestra querida amiga Valentina, hay que ponerle pila, chicas, chicas, hay que revisar, revisar la teoría y tratar de practicar más, ya. De acuerdo, el quiz de la tercera semana, incluye la clase pasada, la oración y la de esta, ya. Por favor, revisen la teoría, es un tema que ha venido, ha venido en el examen de, de, el día domingo, ya. Listo, chicos, cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima, la próxima semana, muchachos. Cuídense, chicos bellos, cuídense bastante, ya.